Hola que tal, buenas tardes amigos y amigas, mi gente maravillosa, nos encontramos el día de hoy en la quinta feria de la fiesta de las culturas indígenas de los pueblos y barrios originarios de la ciudad de México y me encuentro nada más y nada menos, voy a hacer la presentación, pero que mejor que ellos se presenten, por favor, empezamos por este lado Mi nombre es Oguamina Quetzali, yo soy gente de tradición, soy orgullosamente danzante y curandera y gracias al gran espíritu tengo un reconocimiento como curandera empírica de la Universidad Autónoma de México y de la Casa Brizal Gracias por esta entrevista tan maravillosa que me han dado a ustedes la oportunidad de estar aquí Excelente, y ahora presentamos por este lado Hola, buenas tardes Yo soy Alicia Chávez, mi nombre de siembra es Pasa Tlactoartica y la labor que yo hago aquí es del tonal ponque Lo que yo hago es darles su nombre en agua, lo cual valía de su nacimiento Con base en este códice se hace el estudio Perfecto, bueno pues queremos que ustedes sean testigos de esta actividad ancestral de nuestros antepasados antepasados de Shikas, mediante los códices, los cuales pues ellos de acuerdo al día de nacimiento, de acuerdo a lo que conocemos nosotros como Astrología, pero en este caso tenemos diferentes signos de acuerdo a nuestros antepasados de Shikas, en este caso lo van a hacer en este momento conmigo para que ustedes lo conozcan y dense la oportunidad de conocerse, dense la oportunidad de reencontrarse con nuestras raíces, entonces atentos para que podamos disfrutar de este momento tan especial Astrología ¿Qué año naciste? ¿Qué año naciste? Bueno, yo nací en el año de 1970 ¿Qué mes y qué día? En el mes de octubre, el día 23 ¿23 de octubre? Así es, de 1970 El primero de enero al día que tú naces transcurran 296 días, dijiste 23, ¿no? 296 días del calendario gregoriano Y todos los días del calendario gregoriano con esta cuenta 296 días 296 días 296 días 296 días El tercer me dice que eres verde flor Por la tracena marinal 3 Aquí buscamos, en este códice Me dice que tu carácter es... Pues por la hierba eres de carácter fuerte Y eres muy temperamental Por la hierba me dice que tienes manos de curándero Naciste para curar, naciste para sanar La hierba representa la medicina Así como cuando nos enfermamos, pues siempre tomamos un té, un remedio, ¿no? Que le decimos ayer. Ayer platicábamos con una chica de la Virgen de los Remedios, que realmente es Mayagüel, la señora de la medicina. Sabes que he ido muchos años en la Virgen de los Remedios, pero ahora es hora sé que es Mayagüel, ¿no? El sincretismo de los abuelos. Pues aquí está la hierba. Y quedamos, ¿no? Es flor. Es senaflor. Aquí tenemos la flor. Y aquí está el número Matlaki, Amn-Yel, Mani-Nali. Por el año, el día en que naces, técnicamente me dice que eres una persona que cuando empiezas las cosas, siempre las completas, las termina, las finalizas. No te gusta dejar algo a la mitad, lo inconfuso. Si estás así, mejor lo destruyes, lo deshaces y posteriormente lo vuelves a retomar. Por haber nacido en hierba, dice que gozas de buena salud y casi no te enfermas. De gripa, de tos, rápidamente, no te compones. Por haber nacido en el tonalí de la hierba, pues que de paso la hierba la corta, vuelve a crecer. La corta, vuelve a crecer. Vas a vivir muchos años, eres lo que vos, por eso eres traje. Y son personas que viven mucho tiempo. Aquí tenemos el maxilar, que representa la miquistio, la muerte, la renovación, la transformación. Las personas que nacen en este tonal son renovadoras y las están renovando, transformando. Por eso tú siempre cambias, transformas todo. Dices una cosa y realizas otra posteriormente, porque siempre estás transformando las cosas. Por haber nacido en hierba, pues si eres necio, terco y listado, lo pongas, o sea, aferrado. De ahí que cuando quieres algo, lo consigues. Además, si te ponen la contra, tú le pones el doble de contra. Te dicen a blanco, te dicen no, negro. Arriba, no, abajo. A la derecha, no. A la izquierda, todo negro, en la contra. Por haber nacido en el día de la hierba, pues eres fuerte también, generalmente una gripa, tos, un accidente, operación. Siempre te vas a componer rápidamente, te vas a restaurar física, emocional. Por la hierba, pues tu carácter es fuerte y por la transformación. Dicen que en otras zonas, en diferentes maneras que los demás, eres muy inteligente, personas, piensas y analizas. De ahí que cuando uno te cuenta algo, rápidamente le encuentras una solución. Bueno, para dar consejos. Pero eres cantito en la calle, escupido en tu casa. Ah, bueno, el buen pas por su casa empieza y ya empezamos, ¿no? Hay gente que algo muy interesante, tal vez no lo conozcan. Soy profesor, soy profesor de escuela primaria y efectivamente me encanta mi trabajo, me encanta educar, me encanta instruir a los niños, a los alumnos. Entonces, es parte de ese proceso de querer dar, de querer compartir, de querer enseñar. Y renovar esas cabezas, ¿no? Ese pensamiento como para ellos. Así de generar una conciencia, básicamente, es su parte de eso, ¿no? Por haber nacido en la propia conciencia, dicen que alguien lo que quieren hacer, porque ella, como dice ella, vienen a la tierra y traen sus... Los abuelos nunca se equivocaron, sabían para qué venían los niños, para qué, querían enseñar y ellos, como dice la niña, ¿no? En los calmecas. En los calmecas. En los calmecas. En los calmecas. En los calmecas y los poxtecas siempre estaban ayudando a los poxtecas. Así como eres un gran poxteca, como yo en mi momento también fui una gran poxteca, y eso ayudamos a salir adelante lo que nos toca. Y yo, la verdad, estoy orgullosamente de mi país, porque como les digo, nosotros somos el país más rico del mundo, con los cuatro reinos, mineral, vegetal, animal, hermano, y todo mundo viene y se lo quiere llevar, pero que yo les digo, pues que se lo lleven para su tierra. Cuando se lo pueden llevar, nunca, nunca, porque lo que está aquí es de los mexicanos. Y eso a mí me enorgullece mucho, porque yo soy danzante y he dado mi danza para la ofrenda, la verdad de ti. Te felicito, ¿no? De verdad, te felicito. Te felicito a mi niña que te haya conocido, porque eres un gran maestro. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. También hay quien dicen que por Aflor, de lo que naces, pues tienes habilidades para el arte, la música, la danza, la cultura. No eres artista, pero no te da la sangre. Por haber nacido a Aflor, también no eres presumido, ¿no? Eres un cosa presumida de lo que tienes. Posiblemente sí. Creo que, no sé, Aflor, obviamente, el año pasado, ¿no? Los vimos. Pero, pues, teníamos un grupo musical. Ah, mira. Un grupo musical. Y, pues, mi hija se dedica, básicamente, a lo que es realmente cantante. Pero, ¿de dónde, de 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 dónde. En este caso, pues, esa, esa, se va heredando, ¿no? Tenemos otro hijo también, igual. Eh, le encanta la música, y es parte de eso. O sea, dicen por ahí, Aflor y de todos los, los moles, ¿no? Y, como nos gusta hacer, y hablas de su posidad, tal vez, pues, es que. Pues, es como la flor. Tú vas en el campo. Las luces, ¿no? Y ves, y ves una flor de, la más sencilla, que es el diente de León. Pues, si es el algodoncito, vas y lo quitas y es feliz, como el niño, ¿no? Y la flor amarilla, pues llama la atención, aunque diga todo verde, la flor es sencilla, pero es bella. Y hay que siempre donde quiera que te llegue a llamar a la luz, donde quiera que no llegue a la luz, la gente te habla, te escucha, te pide consejo, te busca, ¿por qué? Porque tienes esa energía de la flor. Y pues delicado, sentido, como la flor le echas demasiado agua, se cobre. Le dejas en el sol, se cobre. Le dejas en el viento, se cobre. No requieres de mucho acuapacho, le gusta el acuapacho, la tomando, ¿qué? Pero fíjate que interesante lo que dices, porque yo creo que como seres humanos buscamos ese equilibrio. Como dice por ahí, mucho, mucho, mucho nos mude. Si es mucha agua, pero si es, si no le echas, se seca, ¿no? Y en tu caso, pues estás equilibriado. Porque por ejemplo, la flor es delicada y sensible, pero por la hierba eres adaptable. Y la hierba nace en el terreno peligroso, en el campo y hasta las oleas de las cosas. O sea que eres curioso. Y tienes buen diapte, buen avante. Por la flor, pues eso equilibra también tu carácter. Porque si no serías muy recio, muy fuerte, muy determinante, muy cajante. Porque por la flor no eres relajada, tranquila, te gusta la llevas relajada, ¿no? Por la flor, pues son personas muy amorosas, muy sensibles. Pues tú das, entregas, hay que cuidar tu corazón también, mejorar las condiciones de alimentos. Pocas remiseries, grasas y demás, cuídate de eso, haz ejercicio. Aparte les gusta siempre elegir bien, pero siempre no sales y no traes hasta los zapatos y las chones del mismo color. Algo así. Sí, pues siempre salen bien estos, pues bien combinados, ¿no? Siempre les gusta estar así, muy bien, ya que presentable, porque es tu forma de mostrarte algo. Y tú fíjate algo, algo como profesor o como una persona que está frente a alguien más, siempre he pensado, ¿no? No hay como dar el ejemplo. No puedes dar algo que no tienes. Entonces en este caso, uno es el ejemplo, tienes que ser, tienes que ser, es eso que estás proyectando, porque si no, no, esto no funciona, ¿no? Sí, pues este es el ejemplo, de tener congruencia, ¿no? De hecho, pues tu pensamiento, tu decir y tu hacer, esa es la congruencia. Por la flor, tienes facilidades normales, como para el arte, como para la pintura. Por la flor, pues también son grandes disertadoras. Vamos, pues siempre les gusta lucir bien, la ropa, la compren, le cortan, le acomodan, pero siempre el uso es diferente que el otro. Y te gustan ser igual. Por haber nacido en la flor, pues pudieras también poner a pintar parte de una barda, tu mural, o ponerte a pintar alguien, en su escribir, lo que sientes, la mano, en la poesía, en la escritura. Por haber nacido en flor, pues muy amoroso, te digo, le cortan el amor por la flor, pues te digo, te encanta la papá, la luna, pues también se nace muy acapachón, pero si siguen siendo necios, algo les tenemos que tener, ¿verdad? Con un buen apapacho que relaja, más por la piel, pues también cuida tu corazón. Y por la hierba, pues el estómago, a pesar de que vos estás de buena salud, no te usés más rápidamente, te coagones, todo se radica en tu estómago. Pues eso es el estómago, pero por lo mismo llegas a tener colitis, gastritis, problemas, etc. Yo también, como ve, bueno, dentro de los estudios, el estómago forma parte de las emociones, ¿no? De las emociones, entonces, tratar de no ser tan emocional, precisamente para tratar. Y hace mucho tiempo era una persona que precisamente el estómago me, me armaba, por llamarlo de alguna manera, pero tratas de ir aprendiendo, pues, relajándonos y eso ha disminuido increíblemente porque ya no nos, ya no nos, ya no nos tomamos tan afecto a las cuestiones emocionales. ¿Y таких? ¿Sí? Sí, claro. Entonces, comprate la botella del licor, del litio, que es precisamente para limpiar el hígado del páncrezo y nuestros riñones. Eso te vas y los que disfrutate y te va a ayudar muchísimo. Tomás unas tres botellitas, ¿para quién te puedes comprar? En la Mercedes de la Santa Catarina, si ahora los hay, antes la preparábamos nosotros, pero ahora sí hay a la mano, para que preparamos y es bueno saber preparar y hacer pinturas y otras cosas muchas más pero tú en este momento lo puedes comprar en la tienda de tu hija de las guías para hacer un poco de plaza licor de lindos ok, licor de lindos licor de lindos tiene su etiqueta verde perfecto, muy bien bien limpio estamos jugando la hierba para que te vea tu muchachalito para que te proteje y de la fuerza que te va a poner de su camino y de su destino para que tú estés muy bien resguardado y cuando quieras la verdad que padre donde rescatemos nuestras tradiciones nuestras costumbres y al mismo tiempo al mismo tiempo me llame algo fuera de lo cotidiano para rescatar nuestras tradiciones entonces, ahorita que lo menciona creo que sería una excelente idea hacerlo como un tallero para mecanizarlo a las escuelas les digo una cosa yo no estoy haciendo las escuelas primarias despertidas pero los directos no dan permiso yo no lo creen en la constancia de que yo desde el niño a los niños estoy haciendo el agua jugando y entonces estoy aprendiendo junto con ellos lo que es mío lo que yo le digo es coni 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 y chile decir guacorotito 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 coni 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 con Un proyecto donde es rescatar nuestras lenguas indígenas, que por lo menos los pequeños se aprendan un canto, una poesía, adivinanzas, en lengua náhuatl, en maya, en lomí, en uépecha, para seguir rescatando por lo menos todos los pequeños. ¿Cómo aprendí con la maíz? Yo ya me modelé esto, ya para eliminar. Ese se llama el chimali, náhuatl quiere decir escudo sagrado, escudo divino. Este lo usaba los antiguos para protegerse de las energías negativas. Lleva maíz, que representa el alimento, el intento diario, el alimento pues, semillas, tus fuerzas, para contarecerte, darte fuerza. Semillas de colores, para dejar el mayo por la tienda que es de la vida. Me muestro desde viejo, por favor. Ese se cae aquí en el centro de la, donde nos alojamos, donde molestamos, nos da igualdad, 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 nos da igualdad. Muchas gracias, muchas gracias. ¿M Digitalízio campus, mañana, nos da igualdad, nos da igualdad? Uy, bien. Uy, bien. M Soja, ¿Cómo va a que se crean al otro elemento? ¿Qué hay un hombre? ¡Gracias! Me da un hombre, un hombre náhuatl, que en este caso viene siendo marince, de acuerdo al calendario, de acuerdo a la fecha de nacimiento, a la cuenta, al códice. Y bueno, yo quiero que ellas nos cuenten dónde las cuentan. La feria comenzó el día de ayer, 24, el día de ayer 24, y termina el día 2 de septiembre. O sea que todavía tienen todas dos semanas prácticamente, para, una semana, perdón, toda esta semana, porque culmina el próximo domingo. Para que vengan aquí, a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, y pues, se den la oportunidad de vivir esta experiencia tan hermosa, tan maravillosa, de recordar nuestras tradiciones ancestrales. Y bueno, independientemente de que no pudieran venir esta semana, ¿dónde más las podemos encontrar? Vale. Pues yo estoy aquí ahorita, estos dos días de buena esta semana, y estoy en Azcampuzalco, en el Temazcante, Peyolotti. También nos encuentran así en el Facebook, como Temazcante, Peyolotti, compadres, y ahí están. Bueno, a mí me pueden encontrar en WhatsApp, ¿sí? Yo no me acuerdo, pero yo nada más voy a estar aquí, hasta ahora, porque en octubre me voy, a una en ceremonia, a Aguascalientes, y otra después, a Torreón Covita. Así que, por ahí, voy a contactar, ¿me pueden hablar? Sí. Por favor, por favor. Perfecto, y en este caso, con Aguita, también igual la pueden contactar. La pueden contactar porque siempre anda en la artística por diferentes estados de la república, andan de gira, entonces también igual para que se puedan contactar con ellas, hacer una cita, para poder vivir estas bonitas experiencias de Mascar, Caminatas de Poder, y las demás actividades. Nosotros hacemos sanación de todas las tierras, estamos limpias, hacemos abastizaciones, hacemos una caminata de poder, hacemos caloterapia, hacemos concuerdos, hacemos concuerdos con la medicina, y eso nos flore, así que con eso podemos saludarlos a muchas veces. Bueno, pues ahí les digo, los invitamos a Temazcal de Luna, Temazcal de Ferra, Temazcal de Mixto, y talleres que tenemos aquí en el Chaco Salto de Temazcal, y ahora mi número, ¿le puedo dar mi nombre? Claro, claro. Mi número es 5524977239, que ahí me pueden encontrar y les doy más informes. Gracias. Bueno, pues esta fue la actividad que tuvimos el día de hoy, vengan a la fiesta de las culturas indígenas aquí a la Ciudad de México, fíjense mucho y hasta pronto. Gracias.